Amanda intentó todo para sobrevivir. Afuera, 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 aquí no hay nada. Pero el destino la empujó a una dura realidad. Y por proteger a su familia... Necesito trabajar, tengo que recuperar a mis hermanos. ...será capaz de todo. Yo puedo traerte a tus hermanos si te conviertes en mi mujer. Flor Salvaje, muy pronto por Canal 11. Vive con nosotros.